Este es nuestro mundo, lo moldeamos a nuestra imagen, nos lo apropiamos. Ahora somos los únicos humanos existentes, soberanos absolutos de la Tierra. Pero hubo una época en la cual compartimos este planeta con otros tipos de humanos muy diferentes. En el momento en que nuestros ancestros abandonaron África alrededor de 100.000 años atrás, la mayoría de estos otros ya se habían extinguido. Pero no todos. Otras especies habían abandonado África antes que nosotros. Inteligentes, fuertes y bien adaptados a su medio ambiente, ellos eran la especie dominante del planeta. Entonces, ¿qué sucedió cuando nuestros mundos colisionaron? ¿Por qué, a pesar de todas sus ventajas, fueron los otros los que se extinguieron? ¿Por qué, contra todo pronóstico, ganamos la batalla por el planeta Tierra? Homo sapiens, la conquista perfecta. Tierra, 74.000 años atrás. India. Homo erectus. Hace alrededor de 100.000 años, una especie nueva de humanos llegó a lo que hoy es India. El color de su piel revelaba sus orígenes africanos. Podían hablar. Vivían en grupos familiares pequeños y muy unidos. Estos eran los Homo sapiens. Gente moderna. Éramos nosotros. No eran muy numerosos. Y desde África, habían comenzado a esparcirse lentamente a todo el mundo. Pero Asia ya estaba ocupada. Era el hogar de una especie humana diferente. Los Homo erectus. Erectus era una especie fascinante. Duró mucho tiempo. Es la especie humana que más tiempo vivió de las que conocemos. Estas eran personas que se movilizaban en la campiña para obtener su comida. Y a menudo para obtener su comida antes que la competencia. En ese sentido, son muy similares a nosotros en cuanto a su contextura física. No hay agua. Ven. Aunque eran físicamente similares, la posibilidad de coexistencia pacífica entre los Homo sapiens y los Homo erectus fue destruida por un evento catastrófico que se produjo a más de 322 kilómetros de distancia. La erupción del monte Toba, al sureste de Asia. Hace 74.000 años, entró en erupción en una escala que ningún humano había experimentado antes ni desde entonces. Fue la erupción volcánica más grande de los últimos 2 millones de años. Y expulsó una gran cantidad de material. Y debido a su magnitud, fue clasificada como una erupción súper volcánica. El material de la erupción se extendió hasta el subcontinente indio. Hay zonas en el este de India donde las cenizas alcanzan un espesor de 6 metros. La ceniza de la erupción llenó la atmósfera con químicos tóxicos. Convirtiendo la lluvia en ácido que envenenó lagos y ríos. En el periodo siguiente a la erupción del Toba, pudo haber aumentado la competencia. Porque recuerden que las plantas y los animales están sufriendo. Y esos pequeños grupos de cazadores-recolectores están compitiendo por recursos que eran limitados. Y eso pudo haber causado algunas situaciones de conflicto entre esos grupos. Basados en la última evidencia arqueológica y científica, esta es una dramatización de un mundo forjado por la erupción del Toba. Un momento que determinó los destinos de dos especies diferentes, pero estrechamente emparentadas. Nosotros y ellos. Déjalo. Agua. Espera. Baco, espera. Bebe. No bebas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sabes que el agua es buena? La gente estaba aquí, vivían aquí. ¿Por qué crees que se fueron? ¿Las personas se fueron a la montaña en busca de agua limpia? Esas no son personas. Cuando el alguna vez exuberante paisaje indio se convirtió en desierto, el agua limpia se volvió escasa y cada vez más difícil de hallar. Encontraremos un lugar donde descansar. Por allí. La erupción del Toba fue tan extensa que podría haber afectado a todo el planeta. En el periodo siguiente, la cantidad de humanos disminuyó dramáticamente. Fuimos amenazados de extinción. En India, la lucha por sobrevivir debió haber sido particularmente difícil. Este era el territorio del Erectus. Por miles de años, el Erectus había sido uno de los predadores más exitosos de Asia. La llegada de los humanos modernos debió haber amenazado su mundo. La primera especie humana que caminó erguida del todo, el Erectus, podría haber tenido adversarios formidables. Este es un modelo de un hueso de muslo o de un fémur del Homo erectus de África. Nos dice que el Homo erectus era similar a nosotros debajo del cuello. Específicamente esta cresta en la parte posterior del hueso del muslo, esta de aquí, es una pilastra, y crece en respuesta al correr. Hoy en día, las personas que tienen crestas similares en sus fémures, y tienen fémures con formas similares a esta, tienden a ser corredores muy buenos, estamos hablando de atletas olímpicos. Si hoy hubiera Homo erectus persiguiendo personas, sería un problema. Eran como lobos con cuchillos. Con cuerpos maravillosamente evolucionados por correr, el Erectus fue la primera especie humana en realizar caza mayor. En sus comienzos, el Erectus hurgaba recogiendo la carne de otros animales que habían realizado la matanza. Pero al final de sus tiempos, definitivamente realizaban caza mayor, y eran competentes en esa caza. Cazar presas grandes le requirió al Erectus trabajar cooperativamente en grupos. Cazar presas grandes le requirió al Erectus.